Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname 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 Con tu bondad Lléname 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 Con tu bondad Lléname 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 Con tu bondad Espíritu de Dios Lléname 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 ¡Suscríbete al canal! Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Bautismo Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir El fuego de tu amor En mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor En mi corazón Señor Mira Jesús, ungeme con tu espíritu. Déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele a tu espíritu santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Díselo. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, ven a mí. Ven, llena mi necesidad. Recibe mi oración. Toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Y llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor. Y de paz, Espíritu de Dios sáname, Espíritu de Dios sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como un viento, es como una suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unje, unje, Espíritu Santo, unje, Espíritu, unje, Espíritu, ungeme. Díselo, ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides, que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unje, Espíritu, unje, Saná, Espíritu, sáname. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena, llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Llena mi ser. Con tu presencia, con tu poder Con tu amor, higiena-me Con tu presencia, con tu poder Con tu amor, Espírito de Deus Gena-me vida, gena-me alma Gena-me ser, Espírito de Deus Gena-me vida, gena-me alma Gena-me ser, higiena-me Con tu presencia, con tu poder Con tu amor, higiena-me Con tu presencia, con tu poder Con tu amor Con tu presencia, con tu poder Con tu presencia, con tu poder Llena-me vida, gena-me alma Llena-me ser, llena-me vida, gena-me alma, gena-me ser Espíritu de Dios, llena-me vida, gena-me alma, gena-me ser Llena-me vida, gena-me 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 vida, gen Lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida. Díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma. Unge mi ser. Ungeme, ungeme con tu presencia. Ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Ungeme, ungeme con tu presencia. Ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Dile, sáname ahora, en este día, sáname. Tú, díselo ahí al Espíritu Santo. Tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida. Sana mi vida. Sana mi ser. Espíritu de Dios, sana mi vida. Sáname, sáname, sáname con tu presencia. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor. Sáname, sáname con tu presencia. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor. Espíritu de Dios. Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí. Eres como el viento que se mueve en todo lugar que me lleva y me atrapa con su poder. Espíritu Santo, ven sobre mí. Inunda todo mi ser. Y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. con tu poder. Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí. Eres como el viento que se mueve en todo lugar que me lleva y me atrapa con su poder. Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí. Espíritu Santo ven sobre mí, al momento, atrapa con su poder. Espíritu Santo ven sobre mi ser Pero míralo con mucha fe, Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos Hoy puedo entender que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar en este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder Míralo a Él, Él tiene poder Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Míralo a Él, míralo a Él, Él tiene poder Hermano, hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a Él, míralo a Él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Míralo a Él, Él tiene poder Míralo a Él, Él tiene poder Míralo a Él, Él tiene poder Bautízame Señor Míralo a Él, Él tiene poder 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 En el cielo, envía esa agua viva que transforme nuestro corazón, que transforme nuestras vidas Lava lo que está manchado, fecunda nuestro ser para que podamos dar frutos de amor y de paz Sáname Señor, en tu espíritu, pues mi corazón herido está Sáname Señor, en tu espíritu, pues mi corazón herido está Ven, oh agua viva, oh agua pura, a preguntar mi corazón Ven, oh agua viva, oh agua pura, a transformar mi corazón Ven, oh agua viva, oh agua pura, a preguntar mi corazón Ven, oh agua viva, oh agua pura, a transformar mi corazón Espíritu de Dios Ven, oh agua pura, a transformar mi corazón Espíritu de Dios Y llena mi vida Y llena mi alma Y llena mi ser Y llename Y con tu presencia llename Y con tu poder llename Y con tu poder llename Y llename Y con tu presencia llename Y con tu poder llename Y con tu poder llename Espíritu de Dios Y llena mi vida Y llena mi alma Y llena mi ser Espíritu de Dios Y llena mi vida Y llena mi vida Y llena mi vida Y llena mi vida Y llename Espíritu de Dios Oh Dios Espíritu de Dios Yo solo anhelo Miraré tu gloria Y mi majestad Espíritu de Dios Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Yo te necesito Manta tu feo A este lugar Espíritu Santo Yo solo anhelo Yo solo anhelo Miraré tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Gloria Espíritu de Dios En los momentos en que mi corazón Se calla Puedo sentir una voz Huyo adentro de mí Como un susurro que me dice Hijo mío Descansa Descansa Inmediatamente Inmediatamente su espíritu Comienza a fluir Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido A cambiar Mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Sonríe que Jesús te ama Sonríe, canta para Él Cántale a Jesús de Nazaret y sonríele Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe Sonríe que Jesús te da la vida A Jesús Sonríele a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta Canta, canta para Él Porque el Señor ya te salvó Canta, canta, canta Canta, canta para Él Porque el Señor ya te libró Con alegría Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te ama Canta, canta para Él Porque el Señor ya te libró Sonríe Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Oh dulce defensor Tu ser consolador Llena mi corazón Con tu preciosa unción Oh dulce defensor Tu ser consolador Llena mi corazón Con tu preciosa unción Soplo de vida Soplo de amor Fuerza de lo alto Llega mi interior Soplo de vida Soplo de amor Fuerza de lo alto Tierra Inunda mi interior Ven a sanarme A renovarme Señor Ven a sanarme A renovarme A renovarme A renovarme A renovarme Señor Soplo de vida Soplo de amor Soplo de vida Soplo de amor Fuerza de lo alto Tierra 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 Inunda mi interior Ven a sanarme A renovarme A renovarme A renovarme Señor Ven a sanarme A renovarme A renovarme Señor Van a sanarme Ven a sanarme A renovarme Señor ¡Adiós! Hoy quiero adorar de tu santidad, tus llagas, Señor, contemplar el dolor que sabe amar y adorándote abrazar la pasión de tu amor. Hoy quiero recordar el instante en que por mí caminaste en el dolor, esconder en tus llagas mi sentir. Quiero amarte con pasión por cada herida que sufriste por mí. Hoy quiero adorar el gran amor que se cargó por mí en el dolor. Hoy quiero adorar la gran herida que aún duele por mí y busca mi amor. Hoy quiero adorar de tu santidad, tus llagas, Señor. Contemplar el dolor que sabe amar y adorándote abrazar la pasión de tu amor. Hoy quiero recordar el instante en que por mí caminaste en el dolor. Hoy esconder en tus llagas mi sentir, quiero amarte con pasión por cada herida que sufriste por mí. Hoy quiero adorar de tu santidad, tus llagas, Señor, contemplar la pasión de tu amor. Hoy quiero adorar el gran amor que se cargó por mí en el dolor. Hoy quiero adorar de tu santidad, tus llagas, Señor. Hoy quiero adorar la gran herida que aún duele por mí y busca mi amor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A ti, el más inocente, a ti, el hombre potente, a ti, mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavados, tú lo aceptabas. Más no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Yo puedo recibirte Tomarte y hacerte parte de mí Sí, eres mi Dios Tan pequeño en ese pedazo de pan Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendito Señor Te consagro mi vida Y tú ya es mi voz Bendito Señor 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 Llena mi alma con tu amor, que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios, ven, oh ven, dulce huésped. Ven, oh ven, llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, ven, ven. Te deseo en mi vida. Amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy. Hoy, lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti. Yo te quiero conocer. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Espíritu Santo. Ven, 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 ven. 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 Ven, 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 ven. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.